Bienvenidos a Ceba Tinta, un canal de vino, cerveza y todo lo que hay en medio. El día de hoy tenemos una ale muy particular de vainilla y almendras que vamos a estar combinando con helado el día de hoy. Y si te interesa, quédate que comenzamos. Mi se llama Pavo, hoy tenemos una cerveza de Schoenfield que creo que tiene mucha especularidad de las cuales tenemos que hablar, ¿no es así? Sí, así es. En primera es una brown ale, una cerveza brown ale de toda la vida. Pero sin embargo está saborizada y con esencias, queremos suponer que artificiales porque en ningún momento dicen que sean naturales, esencia de avellana y de vainilla. Y para acompañar tenemos un helado que no es un helado como tal, es más un mousse helado nada más que pues es digamos una receta clásica de lo que es un helado antiguo. Así es, en la actualidad este no es el método con el cual se hacen los helados pero pues esta fue la base de donde partió y de todas maneras creo que es una receta que va a quedar muy bien, que les recomiendo que prueben y que es relativamente sencilla de hacer. Es un poquito tardar y si les oen eso pues sí van a necesitar una batidora de mano aunque sea para hacerla, pero si te gusta la repostería muy probablemente ya tengas algo de este tipo y te va a ayudar bastante y es una receta muy fácil, muy rica de hacer. Antes de continuar también cabe mencionar que todo parece indicar que esta cervecera ya no está produciendo cerveza. Sí, no pudimos encontrar información que nos refutara esta hipótesis porque tampoco es que en ningún lado se diga que hayan cerrado. Fuimos a la página oficial, inclusive acá atrás hay un código QR código QR que lleva a su página oficial, la cual ya no existe. Bueno, el dominio ya no fue renovado. Sus últimas publicaciones o su última actividad en redes sociales, háblese de Twitter, en Facebook, fue en marzo del 2021, así que creemos que ya no producen más. Es correcto, sin embargo, yo por otro lado también pensaría que para estas alturas la producción ya se debería haber vendido o sacado de anaqueles y sin embargo pues hemos ido encontrando algo de producto, ¿no? Pero pues independientemente de eso vamos a ver cómo está esta cerveza. Hemos visto algunas reseñas honestamente no muy favorables y alguna vez hemos tenido la oportunidad de probar una cerveza de esta casa productora y tiene algunos detallitos que cuidar que esperemos que sí o que no reluzcan hoy a cámara, pero pues vamos a ver qué tal le va. Además de que debemos de mencionar que a primera vista la Mercadotecnia hace su trabajo. Es una cerveza con etiqueta muy bonita, la taparrosca también tiene un símbolo muy, un logotipo muy bonito. Es una cerveza de alrededor de 70 pesos más o menos. Es aparte muy llamativa porque al final no es que haya tantísimas cervezas saborizadas y menos de avellana y vainilla. Entonces es llamativa por lo menos. Claro, el diseño de este producto está muy bien cuidado. Vamos a ver qué tal su elaboración. ¿Me das los honores, mi estimado? Sí. Está tranquilo, sospechosamente tranquilo. Sí, me dicen muto. Pues creo que algo que notamos de primera instancia es que uno de los defectos que habían comentado, que habían visto que comentaban en línea, es que al momento de tapar esta cerveza tenía una carbonación muy activa que hacía que el producto se derramara. En este caso tenemos lo opuesto. No tenemos carbonatación, no tenemos prácticamente espuma. En línea con lo que hemos estado leyendo, sobre todo lo que ha sucedido con esta empresa, esta cerveza al parecer su caducidad era de hace un año. Las empresas usualmente ponen una fecha de caducidad muy cómoda en la cual, aunque la consumas después de su caducidad, el producto aún esté bueno. Pero entre eso y además de que sabemos que las corcholatas no son las mejores para tener la carbonatación y el estilo, puede que eso contribuya al tema de la carbonatación tan baja que tenemos, o nula. Pero la que probamos la vez pasada no estaba así, estaba más activa. De hecho, si la agitamos un poco, genera muy poca espuma, pero genera todavía un poco espuma. Pues sí, es muy vaga la carbonatación, pero sí existe. Además de que tiene un color curioso, como me recuerda al aceite de carro. Tiene ese color naranja y en la copa como un poquito de verde, donde le da más la luz. Yo creo que el olfato es uno de los sentidos en los cuales más confío cuando se trata de saber el estado de un producto. Así que, ¿por qué no vemos qué encontramos en la nariz de esa cerveza? Tiene una avellana muy marcada. La primera vez que la percibo así, sí te sorprende, porque ¿cuántas veces nos han prometido que algo sepa o huela a algo y cuando lo pruebas dices, pues sí, como que lo detecto? Pero esta en particular es bastante presente. O sea, sale la avellana y te da una cachetada en la primera vez que la percibes. Algo que no mencionamos es que es una cervecera mexicana. A pesar del nombre, a pesar del logo, a pesar de todo, es mexicana la cerveza. Del Estado de México. Del Estado de México, exactamente. Algo que no me termina de encantar de su aroma es que a mi gusto es tan penetrante que cubre todos los demás aromas. Entonces, no sé bien a qué nos estamos enfrentando en esta copa. Sí, es más parecido como una soda italiana. Ok. Ves que son de esencia. Y se cubre completamente cualquier aporte que podría haber hecho la cerveza, como cerveza. Y pues bueno, sin más vueltas, ¿qué te parece si la probamos? Salud. Salud. Bastante corta, ¿no? Sí, yo creo que es consistente con la nariz. Si hay algunas notas a vainilla, y al final te deja un pequeño retrobusto como a café o a dulce de leche, para los que nos estén viendo en... En otro país, sí. En Sudamérica. Honestamente, creo que deja algo que desear. A diferencia de la nariz, que la nariz es bastante evidente y es bastante persistente, en boca es bastante corta. Digo, los sabores también son bastante marcados, ¿no? Sí. Pero no tienen permanencia realmente en boca. Tenemos un helado de vainilla, tenemos un helado de queso y zarzamoras. ¿Por qué no lo probamos? Al final, aparentemente, dentro de la investigación, una de las páginas donde encontré información de esta cerveza, era un extracto de la página oficial y la recomendaban con mole, con postres, con chocolate o frutos rojos, o con ensaladas con nuez. No creo. El mole poblano, supongo que termina el mole poblano y no lo veo sucediendo, y la ensalada tampoco. Es demasiado dominante. Sí. Pues le dimos la oportunidad con un heladito, un heladito de vainilla, un heladito de zarzamora y queso, y pues... Vamos a ver cómo se comporta, ¿no? Pues ya se desquitó lo helado. A ver, mejor empieza tú. ¿Qué opinas? Mira, yo opino que el helado... Tú sabes, helado, no descubrimos el hilo negro, ¿no? Ajá. Están bastante bien. Ya, ¿tan mal? Siento que no. Es que realmente no aporta nada. Entonces, no sé si este tipo de postres para empezar la comida con cualquier brown ale. Probablemente me iría directamente por un aporte o un stout. Algo que tenga un sabor fuerte y contrastante para estas recetas. Pero independientemente de eso, siento que esta cerveza es una buena idea, mal ejecutada, que quizás no le dieron el tiempo necesario para madurar y lo sacaron al mercado. No, es de las pocas cervezas, o quizás la única cerveza que hemos probado en el canal que no me ha gustado. Porque incluso de las primeras cervezas que probamos, que muchas tenían estilos que no son mis favoritos, como las Zipas, puedo encontrar el valor en esa cerveza. Yo creo que es un caso de mercadotecnia bien aplicada a un producto no necesariamente bueno. Sí, tienes razón. La verdad, el diseño de etiqueta, el corte que tiene, los colores, el logo, la corcholeta, como sonas. Todo está excelente y en su punto. Pero, ¿algo que quieras agregar antes de cerrar este capítulo? Pues nada, realmente no hay mucho más que aportar. La cerveza, pues sí, nos deja mucho que desear. Ojalá y podamos encontrar mejores cervezas mexicanas, mejores ejemplos. Y si realmente esta microcerveciera ya cerró, espero que las personas detrás de este producto hayan tenido experiencia, hayan aprendido de los productos que hicieron con esta marca y que lo utilicen para crecer, ¿no? Obviamente, equivocarse es súper valido. La grama ya del tiempo nos equivocamos en este canal con los maridajes que hacemos y las propuestas que tenemos. Pero la idea es ir creciendo y que puedan, de todo esto, aprender y crear un producto de mayor calidad, ¿no? Yo creo que en papel sonaba como una buena idea, pero pues al final del día nos decepcionó un poco. Pero nada, pues déjanos en los comentarios si ya has probado algo de esta casa productora, si has probado esta cerveza. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Alguien sabe si ya cerró realmente o solo estamos especulando? Déjalo en la caja de comentarios y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.